El día de reposo fue hecho por causa del hombre, y no el hombre por causa del día de reposo. Escuche ahora la voz del profeta de Dios para este día. Si hubiera algún rito santo, debiera ser celebrado el día sábado, el cual era el séptimo día. El cual era el sábado, pero notaron ustedes que en esta conmemoración se debía mecer en el primer día de la semana? La gavilla, que era la primicia de la semilla que usted sembraba. Cuando esta sale inmadura, cortaréis esta gavilla, y la lleváis al sacerdote, y permitid que él la lleve, y la mecerá ante el Señor para la aceptación vuestra, que sois aceptados. Has venido con vuestra gavilla, y él deberá mecerla ante el Señor el, no el sábado, el séptimo día, sino el primer día, el cual nosotros llamamos Domingo, D-O-M-I-N-G-O. Dios nos ha revelado el misterio de su voluntad. Fuimos escogidos, predestinados para un tiempo como este, saliendo de él, y entrando al otro lado. Estarás. 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 Y tú allí. Estabas muerto en heridos y en pecados, hay un cuerpo esperando por ti en el otro lado. Si me haces agua cada vez, contigo estaré Y si pasaré por ellos, no les quemarás Porque soy Jehová, tu Dios, eres preciosa ante mis ojos No tengas otro Dios que a mí, tú eres mi esposa, yo aquí te escogí Al otro lado estaré ahí Eran tres años y compañerismo, ahora en Cristo soy un ciudadano Al otro lado estarás tú allí Estabas muerto en delitos y en pecados Hay un pervo esperando por ti en el otro lado Vivimos en la promesa para este día Regresó a nuestro origen, Dios hizo un camino La novia es la voz final Que ya se ha vuelto en el oeste Seguro es la victoria Una puerta abierta Al otro lado Estaré aquí Era un extraño sin compañerismo, ahora en Cristo soy un ciudadano Al otro lado Estarás tú allí Estaba muerto en delitos y en pecados Hay un cuerpo esperando por ti en el otro lado Batallas de estrellas Nos paramos con trellas de señores de Dios Mira lo invisible Nuestras batallas no son canales Con pedesión Con pedesión Canta la palabra con fe Bruje el león Y las naciones sientan La novia está sentada Bajo la palmera En estos efesión Todas las cosas bajo sus pies Chalón Si este video fue de bendición para tu vida Dale me gusta Compártelo Y suscríbete a nuestro canal de YouTube Dios os guarde Amado hermano y hermana Amado hermano y hermana Quiero amarte Señor Y sentir la paz excelse de tu amor Quiero ser un instrumento Que tú uses en gloria y honor Amado hermano y hermana Amado hermano y hermana Amado hermano y hermana